SOMBRAS ERRANTES Mucho estímulo visual y sonoro y abstracción. En el momento yo creo que es una experiencia más libre donde es necesario venir dispuesto a echarse un viaje interior. Yo creo que nos vamos a adaptar al espacio y a partir de ahí es donde vamos a armar este recorrido. Sonoramente no te puedo decir que va a pasar porque desde que podemos empezar tocando todos y a lo mejor nada más dos proyectores hasta uno y uno. Sonoramente no te puedo decir que va a pasar. Gracias.